Un grano de arena, de gancho de ciervo, Así es el hombre, a la presencia del Señor. Un grano de arena, se ha formado un templo, Donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto, Un grano de arena, antes era yo. Allá soy amado, un hermoso templo, Donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templos, del Espíritu Santo, Columnas fieles y apoyo de la verdad, Siempre en nuestra boca, se haya un dulce canto, Un grano de arena, yo fui en el desierto, Un grano de arena, antes era yo. Hoy ya soy amado, un hermoso templo, Donde habita el Santo Espíritu de Dios. Vengo a tuplicarte, mi Señor, Que me dejé reposar, en tu amante pecho, mi Señor, Mi amor, como el 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 amor. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, Me ha dado gozo, eternal, en su enitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, Que yo sería ingrato, si me dara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón, Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón, El verde clavado en la cruz, con mis compasinos, Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, Me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, Me ha dado gozo, eternal, en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, Que yo sería ingrato, si negara tu amor. Señor, dame tu mano, y sátame adelante, Señor, dame tu mano, y sátame adelante, Y haz que en ningún instante, me separe de ti, Que en la gloria que hizo amor y ser radiante, Si permanece en tu cielo, como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas, Quiero ver el pecado, como lo miras tú. Y quiero como vos, tener tanta paciencia, Para sufrir las pruebas, por tu causa Jesús. Señor, que de mis labios se manden alabanza, Y te hago a la fragancia, que perfume en tu altar. Permíteme que pueda tener en tu confianza, Estar junto a tu pecho, como el apóstol Juan. Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte, Y aún la misma muerte, ser obligante de ti. Extiéndeme tu mano, Señor omnipotente, Permíteme que pueda servirte hasta morir. Quiero seguir al Salvador, por este mundo, Y serle fiel hasta el final, en mi deseo. Quiero perdirle en tu obra, la muerte. Quiero perdirle en tu obra, la muerte. Porque al final, mi corona, Él me dará. Quiero seguir certificando, por el mundo, La maravilla, la cumplir de mi Cristo. Quiero seguir certificando, que su gracia, me libertó, de una completa perdición. Quiero seguir, yo predicando, por el mundo, Que el Jesucristo es el único camino, Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Alcanzará vida eternal en su mansión. Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Alcanzará vida eternal en su mansión. Seis al Salvador. Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Que todo aquel que sea fiel hasta la muerte, Muy solo por el mundo, Y en el momento, nuevamente, Tantas, de mi amor, a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré, de mi había amado una viña, en un recuesto, lugar perdí. Había la acercado y despedregadola, y plantadola de vidas escogidas, había edificado, en medio de ella, una torre, y también ha sentado, un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora cantaré, por mi amado el cantar, de mi amado a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré, de mi amado una viña, en un recuesto, lugar perdí. Había la acercado y despedregadola, y plantadola, de vidas escogidas, había edificado, en medio de ella, una torre, y también ha sentado, un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Hay una isla llena de encantos doy de amor, bella y fragante, donde el maestro va a soñar. Hay en isla de que cantan trinos de amor, y reclinado por los jardines de verseñor. La isla de mis sueños de oro, la isla donde está el Señor. La isla donde está el Salvador, a mi rey y mi Salvador. Dicen que el cielo, sus calles de oro, prepara allá, y que sus pórticos encalazados, listos están. Dicen que un ángel, y su roso, y con mucha paz, prepara el libro, donde el maestro ha de llamar. La isla de mis sueños de oro, la isla donde está el Señor. La isla donde está el Salvador, a mi rey y mi Salvador. Jesús, vende el camino, que al cielo llevará. El que por el camino, que le conducirá. La patria celestial, es la destinación. Si nunca desmayamos, llegaremos a su mansión. Jesús es el camino, también es la verdad. Así también la vida, lo confía en San Juan 14. Jesús es la verdad, así lo declaró. El que por el camino, que es la verdad, que es la verdad. Siempre estará, y tú desde el camino, también es la verdad, así también la vida lo confirma, en San Juan 14. Él es también la vida, mi vida impartirá, a los que se acerquen, de todo corazón. En Cristo no hay muerte, pues ser ya la vención, y si fielmente somos, obtendremos vida en verdad. Jesús es el camino, también es la verdad, así también la vida lo confirma, en San Juan 14. Hoy miremos un momento a este mundo, donde solamente existe la maldad, y los hombres hoy le dan amor profundo, no sabiendo que más tarde sufrirá. Y pensemos del amor de Jesucristo, que Él entiende a toda la humanidad. Él invita y llama con paciencia, para darle salvación y dulce paz. La venida de Jesús ya se aproxima, y su iglesia con el pronto se irá. Este mundo se irá. Este mundo se queda en agonía, esperando el gran juicio final. Y pensemos del amor de Jesucristo, que Él entiende a toda la humanidad. Él invita y llama con paciencia, para darle salvación y dulce paz. ¡Oh Señor, tú cambiaste mi ser, en el fúlgido rayo de luz! Ahora soy muy feliz, con la paz y el perdón, y el amor que mi Cristo me dio. Ahora soy muy feliz, con la paz y el perdón, y el amor que mi Cristo me dio. Oh mi hermano, da gloria a Dios, y une a mi alma tu amor para Él. De Egipto era yo, mas hoy veo la luz, y hoy le canto con todo mi corazón. De Egipto era yo, mas hoy veo la luz, y hoy le canto con todo mi corazón. Oh mi amigo, si tú quieres ver, una gloria en la eternidad. Ven hoy mismo a Jesús, dale tu corazón, Él te quiere perdonar y salvar. Ven hoy mismo a Jesús, dale tu corazón, Él te quiere perdonar y salvar. No. 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 Deseo felicitar a las madres con amor En este día feliz les deseo gozo y paz Las bendiciones de Dios que las disfruten ahora Y que el Señor las proteja con su divino poder Felicidades Deseamos para las madres Toda la vida Dios que les dé fortaleza Dios que les dé fortaleza Para que vivan feliz Dios que les dé fortaleza Para que vivan feliz Recuerdo con gratitud A mi madre tan querida Brindándome cariño Ella me pudo cuidar Al que difícil vivir Siempre la vi sonreír Yo jamás me olvidaré Ni mi madre tan querida Ni mi madre tan querida Ni mi madre tan querida Felicidades Ni mi madre tan querida Ni mi madre tan querida Dios que les dé fortaleza Dios que les dé fortaleza Para que vivan feliz Dios que les dé fortaleza Para que vivan feliz Dios que les dé fortaleza Yo voy por el camino que trazaste tú El que trazaste tú El que trazaste tú Yo voy por el camino que trazaste tú, el que trazaste tú, el que trazaste tú Señor, yo quiero siempre contigo caminar, extiéndeme en tu mano y así podré triunfar Amigo yo te invito a caminar con él, a caminar con él, a caminar con él Podrás de tu presencia siempre disfrutar, siempre disfrutar, siempre disfrutar Que gozo tan sufrirme en poder disfrutar de la dulce presencia venido en Salvador Señor, yo te suplico que tengas compasión de las almas perdidas que van a decir tu amor Pegas almas perdidas que van a decir tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!